Mi sector tiene muchas necesidades, partiendo no tenemos sede, pero acá por lo que veo no va. Pero ahora estamos con el problema de la velocidad de los señores conductores que no respetan los peatones. Y en mi sector hay un colegio, el SILACOLOI, así que estoy pensando que vamos a probar los romos de toro para evitar problemas y respetar el paso de los niños. Conversó un poquito sobre este fondo, hablemos de la importancia que tiene para ustedes. Mire, va a ser, nosotros hemos postulado antes y nunca lo hemos adjudicado. Y espero ahora que tengamos la suerte, como junta de vecinos, de adjudicarnos. Para nosotros sería genial, pensamos, nosotros tenemos una sede incomodada, pero se nos hace chica y esperamos que nos resulte para ampliarla más. Vamos a postular ahora para el proyecto de ampliación a la sede del sector de Chupayar. Lo principal acá fue el aumento de los beneficios que se van a entregar ahora para la junta de vecinos y esperar de que nuestra junta también pueda ser adjudicada con algunos de los proyectos que vamos a presentar. Para nosotros lo principal ahora sería una sede social. No tenemos lugares físicos donde ajustarnos, de repente la incomodidad de los vecinos que no quieren ir a otra casa y nuestros proyectos se realizan siempre en la calle. Trabajamos con los niños en Navidad en la calle, para el Día del Niño las reuniones las hacemos en la calle. Entonces también eso implica el tema de tiempo y de clima. Y por eso mismo se enfría un poco el tema de las reuniones y la comunión entre los vecinos. Todos los problemas que tiene Linares que afectan a las comunidades, los problemas domésticos, la falta de señalética, la falta de iluminación, la falta de más juegos para los niños, tachas reductoras de velocidad, un lomo de toro. Esos problemas cotidianos del día a día se pueden solucionar ahora con el Fondo de Desarrollo Vicinal. Primera vez en la historia de Linares que se duplican los fondos. Tenemos 80 millones de pesos para que usted que me está viendo, me está escuchando, pueda postular. Hasta el 27 de abril, venga el DIDEC, FREIRE 452, nosotros le vamos a ayudar para formular ese proyecto y en mayo le vamos a entregar un cheque. Los montos de los proyectos son por dos vías. Si postulan un proyecto de hasta 3.800.000 pesos, la Junta de Vecinos tiene que colocar el 10% de ese valor, es decir, 380.000 pesos. Si la Junta de Vecinos postula un proyecto de 5 millones de pesos, los vecinos y la Junta de Vecinos tienen que colocar un 15% del monto de ese proyecto. Es decir, ¿cuánto? Hasta 750.000 pesos. Este fondo, el año pasado, resolvió muchos problemas que tenía la ciudad de la Junta de Vecinos. Hoy día van a postular más juntas de vecinos, más cantidad de dinero, mayor cantidad de solución a los problemas del día a día. Porque este municipio, el de ayer, el de ahora, y espero que el de mañana no ocurra, no es capaz de resolver todos los problemas que tienen las comunidades. Y los dirigentes vecinales se deben informar. Por eso yo invito a toda la comunidad, a todos los vecinos, si usted me está escuchando, viendo, leyendo, que los problemas domésticos que tiene, plantéselo a la Junta de Vecinos más cercana de su sector y dígale que venga el DIDECO, a FREIRE 452, nosotros le vamos a hacer el proyecto, usted tiene que hacer el esfuerzo de colocar un porcentaje de dinero y luego se le va a entregar un cheque millonario para que solucione los problemas concretos de la ciudad. ¿Cuál es el plazo de formulación de entrega? Hasta el día 27 de abril, en FREIRE 452, o en la oficina de partes del municipio local, se va a recibir el sobre con la formulación de este proyecto. Hasta el 27 de abril. Es decir, yo espero que ustedes vengan a FREIRE, que se informen del FONDEVE a través de Yanna Valdés o Juan Guillermo Fuentes. Ellos les van a decir qué documentos nos tienen que traer, nosotros hacemos el proyecto, vayan a cotizar el valor de los materiales, qué es lo que quieren hacer. Esa idea que usted tiene en su cabeza, nosotros la vamos a traducir a un proyecto para solucionar los problemas que tiene la comunidad.